Bueno chavales, ya estoy de vuelta, pues eso, esa es la buena noticia, que tenemos internet ya después de prácticamente tres semanas, porque están haciendo, bueno siguen por aquí, deberían de terminar esta semana, están haciendo obras en el techo, bueno renovándolo todo y tal, y el caso es que mientras montaba los andamios pues arrancaron el cable de teléfono, una cosa impensable en un país supuestamente genial, como es Alemania, que teóricamente lo deberían de hacer todo muy bien y tal, no lo están haciendo mal, pero bueno, no sé lo que estaba empezando cuando montaron los andamios y arrancaron el cable de teléfono, y el caso es que ayer por la mañana vinieron los técnicos y lo arreglaron, después de esperar mucho, perdonar también por el audio, el caso es que por fin eso, tenemos internet, tengo internet y ya seguiré subiendo vídeos normales, no con audio cutre ni nada de esto, porque lo estoy grabando directamente desde el móvil, sin micrófono, quiero hacer un vídeo rápido, y el caso es que nada, durante este tiempo pues cómics y poco más, nos hemos recorrido todas las cafeterías del Düsseldorf que tuviesen wifi y lo dicho, la mala noticia pues eso, que es este vídeo, no hay más vídeos del viernes, salvo lo que os estoy contando hoy, pero bueno, al menos, ya sabéis que estoy otra vez online y que seguiré subiendo vídeos, lo dicho, prácticamente como siempre, en principio, no cambiaría y será todos los viernes, vale, venga, pues lo dicho, hasta la próxima semana, chao chao.